En temas de salud, dio inicio la campaña nacional contra influenza y contra COVID-19. Melina Ochoa nos tiene el reporte completo para saber cuántas dosis se van a aplicar y en el caso del COVID, qué vacunas van a ser utilizadas. Adelante con tu reporte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Así es, la Secretaría de Salud Federal dio inicio a la campaña nacional contra influenza, pero también contra COVID-19, en el cual está destinando 53 millones de dosis contra influenza por primera vez tetravalente. Y en el caso de coronavirus, está destinando 23 millones de dosis de la vacuna Abdala y Sputnik. Autoridades de Salud Federal indicaron que al aplicarse estas dos vacunas al mismo tiempo no son un riesgo a la salud. Escuchemos. Es una campaña que va dirigida a grupos específicos. Tenemos una gran meta de cubrir cerca de 35 millones de dosis de vacuna para todo el sector, en todo el país. Y para el caso de COVID, cerca de 20, 23 millones, donde también estarán disponibles para toda la población que lo desea. Se van a poner dos vacunas y es totalmente seguro, ha estado ya totalmente validado. Recordar que esta campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 está destinada para los grupos prioritarios, como lo son personas adultas mayores, niños de entre seis meses de edad y cinco años, así como mujeres embarazadas, pero también personas con alguna comorbilidad. Autoridades de Salud Federal indicaron que no van a negarle la aplicación tanto de la vacuna contra influenza o contra COVID-19 a grupos que no estén en estos grupos vulnerables. No se les va a negar, iremos viendo, pero en general creemos que si se pasa un poco lo que ha pasado con influenza, no van a llegar a ser un grupo muy numeroso y con mucho gusto se podrán cubrir. Recortar que esta campaña nacional de vacunación contra influenza y contra COVID-19 concluirá el 31 de marzo del 2024 y usted podrá acudir a los centros de salud en donde va a ser aplicada, así como en hospitales e institutos. Es la información al momento, yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Información que agradecemos. Gracias, Melina.